Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos nuevamente a Sobregirados. Mi nombre es Eddie y hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchos de ustedes. ¿Cuánto cuesta vivir en Australia? Muy bien, este es un tema muy amplio que todas las personas realmente quieren conocer. ¿Cuánto cuesta vivir en algún lugar del mundo, en algún país, en alguna ciudad? Voy a tratar de explicarles de una manera didáctica para que sea más fácil de comprender y tener en cuenta qué cosas y en qué tipo de números debes enfocarte cuando estás buscando migrar a otro país. Así que empecemos. Muy bien, Sobregirados. Yo sé que ustedes están muy curiosos en conocer todas las cosas sobre Australia. ¿Cuánto cuesta vivir aquí? ¿Cómo se gana? ¿Dónde trabajo? ¿Qué pasa si vengo sin inglés? Entonces, estos videos, poco a poco, a petición de ustedes, los vamos a ir realizando. Pero hoy vamos a hablar de cuánto cuesta vivir aquí. Quiero primero dividírselos en dos grupos. Aquí hay dos grupos que predominan de inmigrantes. Los estudiantes internacionales y los que vienen por la visa llamada Work and Holiday Visa. ¿Por qué estudiantes internacionales? Porque aquí hay muchas universidades, cursos de inglés, y realmente es el cuarto o el quinto ingreso del país. Por lo tanto, los estudiantes internacionales son una fuerza laboral muy importante y eso se ha notado mucho después de la pandemia o durante la pandemia, que muchos de ellos se fueron y quedaron muchas vacantes disponibles. Muy bien, recuerden que todo lo que vamos a hablar es dólares australianos. Ustedes sacan la conversión a su moneda local o pueden pasar de dólar australiano a dólar americano. Aquí está el cambio. El precio por hora, según lo establece la Fair Work en Australia, es de 21.38 dólares australianos por hora antes de los impuestos. Otra cosa importante que debemos saber es que aquí se suele pagar semanal. Entonces, todos los cálculos que vamos a hacer es por ingreso semanal, gasto semanal para una persona. Bien, entonces, empecemos con un estudiante internacional que tiene derecho a trabajar solo 20 horas por semana. Eso es alrededor de unos 365 dólares australianos semanales. Por el otro lado, tenemos a las personas que vienen por el Work and Holiday Visa que pueden trabajar el full time, que son 40 horas semanales, y eso es un ingreso aproximado de unos 730 dólares australianos. Entonces, supongamos que en ambos casos, en ambos grupos, los gastos mínimos que alguien quiera tener, vamos a dividirlos en 4 o 5 categorías. La primera, renta o alquiler. Esa es la más cara aquí y en todos lados. Si tú vienes a buscar una habitación compartida, no un backpacker que duermes con 8 personas, una habitación en una casa o un apartamento de alguien que la compartas con otra persona, pero vienes a compartir una habitación. Eso, en promedio, de acuerdo a la zona de la ciudad, está costando más o menos unos 150 dólares australianos. Usualmente, este tipo de alquileres te incluye el internet, el agua, la electricidad, te incluye todo. Luego tenemos los gastos de comida y cuidado personal. Si no han visto el video del automercado, se lo voy a dejar por acá, pero más o menos son unos 80 dólares semanales por persona. El tercer gasto viene siendo el transporte, que viene siendo alrededor de unos 45 dólares semanales. Si no han visto el video de cómo moverse en bus, barco y tren aquí en Brisbane, se los dejo también en la descripción. Y el otro gasto muy común que tenemos las personas que venimos a este país es telefonía. Internet limitado y un plan que tenga llamadas internacionales para nuestros países. Esto cuesta más o menos unos 15 dólares semanal. Estamos hablando entonces de un total de unos 300 dólares semanales en esos gastos mínimos reducidos. No hay disfrute, no hay cine, no hay cerveza con los amigos, no hay ir a comer una hamburguesa, lo mínimo posible de gasto. Entonces, si tú trabajas 20 horas, son alrededor de 365 dólares lo que vas a ganar y tus gastos van a ser de 300 dólares. Eso viene siendo un 80% de tu ingreso. Ahora bien, vamos a hablar del otro grupo. Hablemos del grupo de los de la Work and Holiday Visa que pueden trabajar 40 horas. Allí la cosa cambia. Si tú trabajas 40 horas y tienes el mismo estilo de vida de gastar a lo mínimo, vivir a lo mínimo, eso va a significar que te va a quedar bastante dinero. Esos 300 dólares de gastos van a representar el 40% de tus ingresos. Es decir, te van a quedar 60% de tus ingresos para ahorro o para lo que tú quieras. Pero nuevamente, eso va a depender de ti. Va a depender de qué es lo que quieras, dónde quieres vivir, qué tipo de vida quieras tener, etc. Ahora, usualmente, las personas que vienen en el Work and Holiday Visa son personas que quieren viajar, que quieren ir a conocer el país, que quieren agarrar un avance y rodar, e irse a Western Australia, al Outback y conocer todas las maravillas del país. Bueno, ya ahí, eso es otra cosa. O personas que simplemente dicen, bueno, no quiero viajar mucho, pero quiero vivir más lejos porque me sale más barato. Y adicional a eso, puedo moverme con mi propio vehículo. Entonces, tienes que considerar comprar un vehículo, el seguro de responsabilidad del vehículo. Ustedes se acuerdan que les hablé del Full Comprehensive Insurance, que es el seguro contra todo riesgo. Bueno, ese seguro cuesta semanal más o menos de unos 15 dólares. Más la gasolina semanal, viene siendo como unos 50 dólares. Más los gastos del vehículo, servicios, llantas, revisiones de tránsito, bueno, todas las cosas relacionadas a un vehículo. Eso es incalculable, va a depender de muchos factores. Entonces, ya con esta información, ustedes ya tienen más o menos un panorama de cuánto les va a costar la vida aquí. Una cosa que yo les recomiendo es, nunca comparen la moneda de sus países versus la moneda de otro país. Y digan, por ejemplo, oh, en Australia se ganan 730 dólares por trabajar en un café. Wow, eso se lo gana aquí en Ciudad de México el gerente de marketing de la empresa donde yo trabajo. No hagan esas comparaciones. No pueden hacer esas comparaciones. Y mucho menos, en Australia cuesta 100 dólares hacer mercado. Y aquí en México, yo con eso compro el mercado por un año, o el mercado para tres meses. Tampoco en esa comparación. Nunca comparen las cosas peras con manzanas. Tienen que buscar hacer una comparación de otra manera. Yo les voy a dejar una página web aquí, que yo la uso hace como 10 años, que me la dio mi hermana. Y es la página que me ha dado la claridad, con mucha certeza, de cuánto cuestan y cómo es el costo de vida en prácticamente todas las ciudades del mundo. Se llama New Envío y en esta página ustedes van a poder colocar la capital, la ciudad de cualquier país y la comparan con otra ciudad. Por ejemplo, ustedes pueden colocar Brisbane versus Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, ahí les van a desglosar, haciendo columnas, con todas las categorías así, les van a desglosar una cantidad de información. Se los dividen por categorías. Alimentos, transporte, ingreso, alquiler, ropa. Y si le dan más abajo, tienen otras categorías como seguridad, seguridad durante el día, durante la noche, calidad del aire. Bueno, una cantidad de información increíble que ustedes pueden tomar para planificar sus viajes. New Envío es muy certera porque yo he sido colaborador de ellos aquí en Australia y he actualizado algunos precios de algunas categorías que ellos tienen allí. Y cuando tú entras a ver los precios, si son los precios, ustedes pueden hacer el ejercicio y van a ver que lo que yo les estoy diciendo es verdad, no es mentira. Ustedes pueden ver cuánto cuesta todo y es una herramienta increíble para que ustedes se planifiquen si van de vacaciones, si quieren ir a explorar otro país, si quieren ir a emigrar, a estudiar, a buscar pareja, lo que quieren hacer. New Envío va a ser su mejor amigo. Y también deben recordar que este valor por hora pagado es el mismo en todo el país. Lo que va a cambiar es los gastos en las ciudades. Ahorita mismo, de manera sorprendente, Melbourne está siendo un poco más económico en alquiler que Brisbane. Mucha gente se movió para acá, pero también sabemos que Sydney es más costoso en otras cosas que Brisbane. Entonces, bueno, es un juego de aquí a allá que ustedes tienen que evaluar. Usen New Envío y pueden colocar Sydney vs Brisbane o Melbourne vs Sydney. Y ustedes van a poder decir wow, qué es mejor, cuál es mejor, dónde me voy, dónde hay más trabajo. Esa es mi mejor recomendación. Muy bien, chicos, espero haberles respondido muchas de sus preguntas e inquietudes que me han hecho por Instagram, por el Facebook, por la página de YouTube. Todo lo que quieren saber respecto a Australia. Sé que quieren saber de todo. Poco a poco les iremos haciendo algunos videos para que vayan viendo. Y por favor, siéntense en la libertad de escribirme por directo en Instagram cada vez que puedo les respondo con el delay de horas que tenemos aquí. Aquí estamos 14 horas en el futuro respecto a Sudamérica. Así que, bueno, ustedes se imaginarán cuando quede noche ya es de día. Agradezco todas sus preguntas y comentarios. He hablado con algunos de ustedes por notas de voz, cosas muy puntuales que me han estado preguntando. Y yo con todo gusto se las respondo en la medida de mis posibilidades. Espero que este video te sea de utilidad para comprender de manera general cuánto cuesta vivir en Australia. Así que si llegaste hasta aquí, te invito a que nos sigas en Instagram sobregirados. Te invito a que le des like al canal, que te suscribas, que le actives la campanita y que lo compartas con tus amigos porque esta es información actualizada que es valiosa para todos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Eddy y esto fue Sobregirados. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.